Desperté con mi graña en una pieza extraña Fue un dinámico oído, no recuerdo nada Ni con quien yo andaba, mi ropa es de sucia Igual aburrido donde estoy Tengo un mal presentimiento Busco una salida y llego a otra habitación Hay sangre, hay cuerpos Y me invade el terror Paranoia y un flashback Atraviesa mi visión Diciendo que sigo Corro y encuentro mis cosas Y dentro de mi mochila hay una pistola Está manchada con sangre Comunicaré mis manos Escucho una sirena Es la policía Y pienso que Si yo hice todo esto Una bala en mi cabeza Es la mejor solución Hay sangre, hay cuerpos Y me invade el terror Paranoia y un flashback Atraviesa mi visión Y me invade el terror Y me invade el terror Hay sangre, hay cuerpos Hay sangre, hay cuerpos Y me invade el terror Y me invade el terror Y me invade el terror Paranoia y un flashback Atraviesa mi visión Yo siento que fui yo Y me invade el terror Atraviesa mi visión Y me invade el terror Y me invade el terror Y me invade el terror Gracias.